La Escuela de Cambio Climático dio oficialmente el VAMOS a la versión 2023, iniciativa liderada por el Proyecto Ingeniería 2030 de la UDEM, que acerca a jóvenes de tercero y cuarto medio de las carreras STEM, así como también a obtener un cupo para matricularse en nuestra institución vía propedéutico. La actividad estuvo orientada a mostrarle a las y los asistentes la diversidad de aprendizajes y oportunidades que ofrece esta escuela de verano, enfocada en la construcción sustentable, eficiencia energética e hídrica y robótica e internet de las cosas. Me gustó mucho porque creo que hoy en día es súper necesario por todo lo que está pasando y creo que sirve mucho porque va a comprometer a futuras generaciones y no sé, me encantó. La escuela es increíble, nada que decir, es muy fantástica y me gustó mucho. Y hoy día lo que hay aquí, súper interesante el video del vestido, ese que temblaba con luces, los materiales orgánicos, todo reciclado, increíble, fascinante de todo lo que había. Aprender más cosas siempre viene bien y aquí sobre todo la oportunidad que está dando aquí en la UDEM es increíble. La Ceremi de Medio Ambiente elogió la perspectiva por la que la UDEM orientó su escuela de verano, ya que va en línea con las políticas públicas comprometidas por el gobierno ante organismos internacionales. Bueno, me parece extraordinario para acercar a las estudiantes y los estudiantes tempranamente a las ciencias de la ingeniería, a la tecnología y a la innovación y además entregarles este compromiso, esta inspiración para contribuir activamente a enfrentar el cambio climático con sentido colectivo, con sentido social. Me parece una iniciativa extraordinaria y que en verdad va a transformar no solo vidas personales, sino también a la comunidad educativa. En su segunda versión, la Escuela de Cambio Climático presentará cambios en relación a la edición 2022, ya que se realizará en formato presencial y se planificaron desafíos en el trabajo con las y los estudiantes, pero también junto a docentes y apoderados que puedan formar parte de esta atractiva propuesta. A medida que vamos mostrando resultados, esto va siendo un proceso natural de colaboración y de articulación para que todo lo que nos proponemos se pueda ir logrando. Entre la segunda y tercera semana de enero del próximo año, una nueva generación de jóvenes explorarán soluciones territoriales mediante un aprendizaje activo y especializado, donde será determinante el entusiasmo, la creatividad y la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!